Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Vale la Pena Ver Mi nombre es Jared Albert y hoy nos toca hablar de la secuela de Zoolander, Zoolander 2 Así es, Zoolander 2 es esterilizada por Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrer y Penélope Cruz A Zoolander le quitan su hijo porque obviamente no es capaz de criar a un ser humano Y Zoolander está tratando de encontrar a su hijo Mientras que muchas estrellas del pop son asesinadas alrededor del mundo con esta cara de Blue Steel Y Penélope Cruz está tratando de averiguar por qué están muriendo todas estas celebridades Estrellas de rock y cosas así Y por qué ponen esta cara de Zoolander Entonces ahí es donde se van conectando los puntos poco a poco Es inevitable que comparemos Zoolander 2 con Zoolander 1 Uno de los problemas que tengo con esta película es que insisten en usar chistes que usaban en la 1 Pero en la 1 había cierto nivel de contexto Aquí simplemente hacen chistes porque ya habían salido en la 1 Como por ejemplo esta parte donde Mugato le avienta el café caliente a su asistente en la cara En la 1 había cierto nivel de contexto Aquí simplemente lo hacen Vuelven a hacer el mismo chiste sin ningún contexto Y... Otra cosa que tienen contra la película es la innecesaria, exagerada cantidad de cameos que tiene la película Cada 10 minutos salen 3, 4 celebridades Hay veces en que salen solo por aparecer En que se aparece la celebridad y se para ahí Y Ben Stiller dice Ah mira, es tal Es completamente innecesario No les voy a mentir Hubo momentos que sí me sacaron una que otra risa Por ejemplo se burlan mucho de el mundo de la moda de hoy en día Y todo este vestuario así súper ultra extrasalario Entre las cosas buenas que tiene la película es que tuvo un buen comienzo Yo creo que los primeros 5 minutos Esta escena que tal vez han visto en el trailer donde Justin Bieber está huyendo Es la primera escena de la película Y es divertido porque ves a Justin Bieber huyendo de estos matones Y entonces lo matan Es un poco chistoso como lo acribillan La película es horrible pero viste como mataban a Justin Bieber Y... Llegamos a la pregunta del millón ¿Vale la pena ver Zoolander 2? Zoolander 2 no es terrible Pero... Se queda medio gas La verdad Al menos para mí Eh... Qué chiste tiene ver esta película La verdad me dieron ganas de ver Zoolander 1 de nuevo Zoolander 1 era divertida Estaba bien hecha Esta película no tiene trama No va a ningún lado Y se deshace en sí misma al final La verdad es que no es terrible Si algunas personas estuvieron riendo Pero... La mayoría estaba muy muy aburrida No sé Para mí no vale la pena verla Ni siquiera rentada Ni en Netflix No estoy seguro si en la televisión Fue muy 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 aburrido Ver esta película Es chistoso porque el mismo día Me tocó ver la película de Dioses de Egipto Y me reí más en la película de Dioses de Egipto Que en la película de Zoolander Y Zoolander es una comedia Así que bueno imagínense De hecho se le ve en la cara A Owen Wilson Le puedes ver la cara en la película Y tiene una cara de que no quiere Ni siquiera estar en esa película Parece que nada más está en la película Porque es amigo de Ben Stiller Las mejores partes de esta película Son cuando la película está tratando De ser tonta solo porque sí Como por ejemplo Hay una parte donde Están haciendo un comercial Igual que en la 1 Pero esta vez Zoolander tiene el cuerpo De un minotauro Pero en lugar de tener Cuerpo de toro Tiene cuerpo de vaca Y lo salen ordeñando Como les digo Tiene momentos graciosos De la película Pero se queda medio gas La verdad soy Un gran admirador De David Bowie Pero de cierta manera Me da gusto que esté muerto Porque así No tuvo que salir en esta porquería Así que bueno Ustedes ya la vieron No la han visto Si tienen ganas de verla Pues bueno Vayan a verla ¿Quién no quiere ver a Justin Bieber muerto? ¿No? Y díganme que les pareció la película Y también díganme Que les pareció Zoolander 1 Si les gusta o si no les gusta Así que bueno De momento yo me despido Manténganse en contacto Y nos estamos viendo